Al igual que con cualquier otro tipo de proyecto, cuando uno comienza no puede pensar que la recompensa va a llegar rápido, que el premio va a ser inmediato, porque entonces probablemente irá mal. Esto exactamente también ocurre en el amor. La ilusión, el deseo humano, también tiene sus tiempos y hay que respetarlos. Ya comenté en otro vídeo los peligros de conseguir los deseos de forma inmediata, de no dejar ese tiempo de escasez y de carencia previos a la recompensa, antes del premio, antes del cumplimiento del deseo, si es que éste finalmente se cumple. En el amor, ese querer lograr lo que se ansía ya, esa impaciencia por conseguir el premio inmediato, lo representa la idealización. Idealizar es ver en una persona lo que uno necesita, así como si se pudiera encontrar el remedio para nuestros males en una persona que aparece de repente y aparentemente con esa firme decisión, esa firme misión de rescatarnos, de salvarnos. Un esperado fin a nuestro sufrimiento, gracias a la labor de un ente externo que nos exime por fin de nuestra propia responsabilidad. Esa persona es simpática, afectiva, bromista, atenta, comprensiva, bella, lo tiene todo y así es como realmente nuestra mente lo percibe. Se vivencia como una realidad, aunque no lo sea. Siguiendo la analogía del proyecto o el negocio, sería como comenzar un negocio que fuera bien desde el primer día, recibiendo grandes ingresos sin mucho esfuerzo, con clientes fieles y un buen ambiente de trabajo desde el primer día. Imposible, pero tenemos que reconocer que es muy tentador y por eso nuestra mente, hastiada de tanto buscar y no encontrar, lo compra, compra algo que ella misma vende. Yo me lo guiso, yo me lo como. Construyo la solución que yo necesito. Y además, en la primera fase del amor, la fase del enamoramiento, nos vemos apoyados por todos esos cambios hormonales que potencian esta idealización, que nos focalizan en ese otro y nos aleja de otros ámbitos de nuestra vida. La responsabilidad de nuestro sufrimiento ya no es nuestra, sino que la colocamos en el otro. Y la hacemos así también, incontrolable, por supuesto. Lamentablemente, es un mecanismo de defensa que funciona a corto plazo. Un oasis de descanso después de tanto dolor que permite hacer real nuestro sueño por un tiempo, pero que se desvanece a medida que nos vamos dando de bruces con las reglas humanas del deseo. Nada que se consiga de forma fulgurante suele ser real. Asimismo, ese enamoramiento nos puede conducir a una entrega total desde el inicio, sin respetar los tiempos, dándolo todo. Si a priori es una persona perfecta, yo también tendré que serlo. Y das la oportunidad a ese otro, si es de perfil psicopático e incluso narcisista, de que te someta y se aproveche de ti. Pero si no es el caso, igualmente se produce la devaluación después de la idealización. Y como consecuencia, la relación se romperá o se habituará a la toxicidad. La idealización conlleva irremediablemente a la devaluación. El enamoramiento parece tener fechas de caducidad. Así lo dice la antropóloga Helen Fisher, cuya teoría muy interesante os voy a contar en unos momentos. Pero volvemos a la devaluación, al final de la idealización o también de la fase de enamoramiento. Cuando la realidad aniquila esa utopía que solo existe en tu mente, entonces, ¿qué queda? Cuando el enamoramiento se disipa, ¿qué es lo que permanece? Debería quedar el apego seguro. Pero si uno se ha dejado llevar por el torrente enamoradizo, no ha tejido el apego. Y el apego, tan relacionado con la oxitocina, como bien dice Boris Zirulnik, se teje en el día a día. Y no mediante representaciones mentales alejadas de la realidad, como ocurre con el enamoramiento. Se teje en convivencia, conociendo al otro, tanto lo negativo como lo positivo. Sin máscaras, enfrentando al conflicto que toda relación supone. Resolviéndolo paso a paso. Con risas, con comprensión. Y a veces sin ella, con la aceptación de la incomprensión cuando toque. Conociendo las limitaciones del otro. Estableciendo límites, lidiando con los enfados. Impidiendo la fusión total. Dejando claro qué es tuyo y qué es mío. Teniendo vida fuera de la pareja. Aprendiendo maneras sanas de comunicarnos. El enamoramiento es puntual, fulgurante. Aparece en poco tiempo. Pero no implica seguridad. No garantiza la seguridad a largo plazo. Suele acabar a los cuatro años. Y esta es la teoría que defiende Helen Fisher. Y que es muy interesante y os la voy a contar. Ella cree que el amor nace en la sabana africana. Cuando el humano abandona la selva, los árboles. Y empieza a moverse por esa sabana abierta. Un espacio mucho más abierto y mucho más peligroso. Por lo que el hijo, el recién nacido, tenía muchas más probabilidades de ser atacado. Y por tanto, la madre sola no podía protegerlo. Es ahí cuando, según Helen, nace el amor en la psique del hombre y de la mujer para unirse durante unos cuantos años hasta que ese niño tenga una independencia mayor, ya no haya tanto peligro y por tanto no necesite del cuidado de ambos, padre y madre. El principio y el final del enamoramiento se explicaría por una situación evolutiva a resolver. Esta es el cuidado de los hijos en los primeros años de vida. En un entorno mucho más hostil que la propia selva. La sabana africana. Volviendo a nuestro asunto. Si solo nos dejamos llevar por ese enamoramiento utópico, cuando este se acabe, que es inevitable, ¿qué es lo que quedará? No habrá apego, no habrá nada, solo la devaluación del otro, al que ahora echamos las culpas, cuando antes era nuestro salvador, salvadora. Una vez que se termina el enamoramiento, comenzar a tejer el apego desde cero da mucha pereza. De pasar de no ver en absoluto los defectos del otro, a enfrentarte a ellos hay un abismo que atravesar. Por este motivo hay personas que van de flor en flor, agotando y explotando la primera fase de enamoramiento. Cuando esta se acaba, pasan a otra relación. Y así van evitando el apego, que está mucho más cerca de ese concepto de amor real, duradero. Estas personas creen que algún día llegará esa persona que logre alargar la fase de enamoramiento hasta el infinito. Y eso nunca ocurrirá. Eso es el goce eterno. La eliminación absoluta del dolor. La fusión total con el otro. Como con nuestra madre durante el embarazo. Irrepetible. Por eso no podemos ignorar lo negativo que toda persona trae consigo. Hay que ir teniendo interés por la sombra del otro. Sin engaños para entenderla. Y decidir si es tolerable o no. Si es soportable o no. Poner tus propios límites basados en tus principios. Y tener la determinación de abandonar una relación si el balance no sale rentable. Para eso, tanto el cerebro emocional como el racional deben ir de la mano. El emocional no es suficiente. El amor afectivo y comportamental, sin límites y en solitario, no traerá nada bueno. Y pensar que el amor con raciocinio es menos amor, es no haber entendido en absoluto el concepto. Y estar demasiado influido por el romanticismo de antaño. O por algunas también películas actuales. Para aquellos que crecieron sin amor en la infancia, darse cuenta de que ese amor que faltó en un momento dado, no es reparable plenamente. Por muy buena intención que pueda tener una persona que venga a nuestras vidas. Nunca se puede reparar completamente lo que no se dio en su momento. Y esto cuesta entenderlo. Necesita su tiempo. Es precisamente esa incesante búsqueda de la reparación en el presente la que en muchas ocasiones deriva en una idealización amorosa con su correspondiente devaluación más adelante. Con la decepción. Uno de los asuntos que más se trabaja, se trata en terapia, es precisamente detectar cuando surge esa idealización, conocerla y enfrentar cuanto antes la realidad. Para que nunca esa primera fase del amor nos lleve a anular nuestra capacidad racional, nuestra parte más sofisticada, la corteza prefrontal. De lo contrario, esa idealización se alarga en el tiempo intentando ciegamente conseguir en el presente aquello que no se nos dio en el pasado. ¡Gracias!